... Y que tranza güeros Yo soy Legendary Helabander Y este es un gameplay de la edición 112 de los cartorrasos a bordo de la Infinity La partida es espadas y el mapa Opus Ahora lo dejo con el audio de juego Asesino. Ay, no inventé. Ay, no inventé. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ay, no inventé. No puedo solo. Ay. Ay, ay, ay. Ay, no inventé. Ay, no inventé. Ay, no inventé. Ay, no inventé. No, no. No, otra vez no, mijo. Ay, no inventé. Ay, no inventé. No inventé eso. Ay, cómo es eso. Ay, no inventé. Carpagane, caballeros. Carpagane, ¿quién se apunta? ¿Quién dijo yo? Ay, no inventé. 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 Ay, no inventé.